hola a todos bueno como ya comenté voy a a seguir con las tracas rellenando lo que falta del casco vale y nada esto de la visión terminó pronto y empezamos a después a forrar con el segundo forro y venga vamos a ir menos palabras y vamos a ello bueno pues voy a empezar a cerrar todos los huecos del casco ya que lo que queda va a ser un poco más entretenido porque hay que ir cortándolos pero bueno vamos a ello y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yo creo que ha quedado bastante bien. Con la cuchilla y después ponen los refuerzos y veremos a ver cómo va quedando esto. Yo creo que con eso este capítulo lo cerraré. Y ya tengo que terminar estos refuerzos. Venga. Y ya he cortado. Ya he lijado todos los cantos de estas piezas que son los refuerzos, ¿vale? Que van aquí en popa. Ahora lo que haré es lijar todos estos cantos para que quede lo más liso posible. Y después ya iré poniendo las piezas. Y después ya iré poniendo las piezas, los refuerzos. Pues nada. Vamos a empezar a ello. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.